No puede, o sea, me envían una carta que no puedo retirar. Exactamente. Entonces no tiene validez la acción jurídica si yo no recibo... ¿Me entendés lo que te digo? Yo te entiendo, pero ahí también en el papel dice... Tiene que decir destinatario o público jurídico. Nada más. Es decir, acá diría heredero. Si tú me presentás algún acta medio de escribano, yo te la puedo entregar. Así como está, ¿no? Bueno, fantástico. Te agradezco.